de la plantilla de métricas de calidad de software hacer su formato desde Google Sheets de métricas de calidad de software, primero pues necesito que abran su navegador en particular, su motor de búsqueda que quieran y entran a Drive con su cuenta Amicena por favor, desde ahí vamos entrando a nuestra plantilla de portafolio del aprendiz, desde portafolio del aprendiz al trimestre donde se está en esta formación puede ser trimestre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u otros, vale, dentro de este nos vamos a evidencias de aprendizaje trimestre en particular que estén desarrollando la formación métricas de calidad de software o también puede ser en la formación de calidad de software, bien, como ven ya tengo acá anteriormente los, pues mi Google Sheets de métricas de calidad de software ¿cómo lo hacemos? acá clic derecho, desde acá desde acá le doy clic derecho en el espacio en blanco, clic derecho y en hojas de cálculo de Google Sheets expande de una plantilla, puede ser una forma o desde acá también hojas de cálculo de Google Sheets de una plantilla ahí vamos a darle crear y compartir, hoy busco la plantilla ¿sí? que es mi diagrama de GAN, métricas de calidad, orden de trabajo está en la parte de diseños de presentación, está en todo el título donde están los distintos espacios, no calendarios y planificaciones cartas y faxes, diseños de presentación, aquí aparece métricas de calidad de software le damos doble clic y se genera inmediatamente nuestro documento Google Sheets de métricas de calidad de software, donde vemos que está productividad calidad de software, documentación, costos, mantenimiento, facilidad de uso corrección, las gráficas no están hechas para que ustedes las desarrollen en productividad, si vemos la fórmula nos dice que es B3 sobre B4, es decir cantidad de líneas de código sobre personas unidas de tiempos, todo en segundos ¿vale? si vemos calidad de software es la fórmula nos diría que es B3 sobre B4 errores sobre cantidad de líneas de código documentación es líneas de documentación sobre líneas de código costos, precio sobre líneas de código esto es, está dado en TMS, la variable de TMS en este momento lo tengo sobre parámetros segundos facilidad de uso, que es, tiene distintos sub-items entonces dentro del sub-item que es habilidades, tenemos total de habilidades que va a ser ¿quién? va a ser cantidad de uso de manuales sobre cantidad de usuarios nos va a dar habilidades y a ese se le suma lo que venga de total de eficiencia de uso del sistema los indeterminados sobre tiempos que lo usan viene la mejora en productividad que es productividad del sistema reemplazado sobre productividad del sistema desarrollado y nos queda uso del sistema cantidad de uso de manuales sobre el tiempo que lo usan para que así en el total va a ser la sumatoria de total de habilidades sobre más total de eficiencia de uso del sistema más total mejora en productividad con sistemas anteriores más total uso del sistema nos va a dar en sí total de facilidad de uso corrección como en los anteriores será algo más sencillo cantidad de líneas de código sobre personas y al final de ustedes tienen que sacar su gráfica de esta forma yo ya tengo acá mi documento métricas de calidad del software que sería este ¿bien? ese es el formato en el que ustedes lo pueden sacar de la plantilla muy amable muchas gracias gracias ¡Gracias!